Bueno, con el Centro Educativo de Monescazón vamos muy bien. Yo creo también que lo vamos a poder inaugurar para el inicio del ciclo electivo 2013. Hay algunas obras que están un poco atrasadas o paradas, como puede ser el Centro Educativo de Madero. Y después, lo de la media 5, igual que la escuela 34, igual que el comedor de la escuela agropecuaria, son obras que no pasan por el Consejo Escolar, que dependen directamente de la unidad ejecutora provincial, pero bueno, que hacen a que Pehuajó crezca y que tenga... No por ello, no es importante. No por ello, muy importantes, muy importantes, porque es mucho dinero puesto en beneficio de la educación y en beneficio de los chicos, y escuelas que son sumamente necesarias, como es la media 5. Hilda, cerrando ya el calendario 2012, ¿qué balance se puede hacer del trabajo del Consejo Escolar, sus consejeros y su relación con la educación como ente? Este año ha sido un año de mucho trabajo. Hemos tenido dificultades económicas en casi todos los rubros, porque ya sabemos que la provincia ha tenido dificultades económicas y nosotros dependemos directamente de la provincia. Pero ahora pareciera que se está empezando a mover un poco y a revertir eso. Por ejemplo, teníamos un atraso con los alquileres, que ahora casi estamos al día otra vez. Falta muy poco, pero en cualquier momento vamos a estar al día. Y bueno, se han empezado a... Algunas cosas se han empezado a solucionar en cuanto a pagos. Después, en cuanto a trabajo, hemos trabajado muy bien. Hemos dado respuesta a casi todas las instituciones que nos han solicitado. Nosotros, con el dinero de fondo compensador que entra al Consejo Escolar, arreglamos casi todos los techos que estaban con dificultades en el distrito y estamos arreglando baños en varias instituciones. Linda, el avance de las aguas es perjudicoso de todo el sector rural, ¿no? El avance de las aguas, sí, más o menos. O sea, tenemos algunas escuelas que los docentes no pueden llegar, pero tampoco están más los chicos, porque los padres se tuvieron que venir a Pehuajó, claro. Entonces, están funcionando. Algunas instituciones están funcionando con los chicos del campo acá, esperando que el agua se retire para volver, claro. Salvo la escuela 30, que es la que peor está y que se pasó a la escuela técnica. Como en años anteriores. Pero, bueno, la escuela de Abel, que todavía no se puede llegar. Pero después, en realidad, Alvariño, por ejemplo, que es una escuela que no se puede llegar, pero que los chicos se han trasladado a Pehuajó y la maestra está dando clase en la escuela 15 con sus alumnos. O sea, no ha afectado para nada, digamos, la educación de los chicos. Los chicos tienen clase. Los chicos están atendidos y les llega su educación. Entonces, bueno, las escuelas vamos a esperar un poquito, a ver si se retira el agua y después se verá.